¡Adiós, cariño! Por lejos que andes, amorcito Por lejos que estés, cariño Ahí, ahí te seguiré Por lejos que andes, amorcito Ahí, ahí te encontraré Si verás que estoy pensando en tu cariño Por eso es haberte amado Amado tanto el tiempo Te vi todo el cariño que anhelaste Dormir entre mis brazos, te adoré Te vi todo el cariño que anhelaste Dormir entre mis brazos, te adoré Te cantamos que en gratitud Amado tanto el cariño Nunca pensé Que tú me abrazó de nada Que al recordar que a ti me cuesta la vida Y en cada lágrima se mueve nuestro humor Ya recordar que a ti me cuesta la vida Y en cada lágrima se mueve nuestro humor ¡Cállale! ¡Cállale! Y él no sabía Siga, siga Tu amor se engañó Que la Que siempre te brindó Una pasión Con la alegría De su corazón No quiero verte más Verte de mi lado Porque eres la sombra De mi vida ¡Anda vos! Estoy seguro Que sin ti Sería muy feliz Porque fuiste para mí Por mi lado Estoy seguro Que sin ti Sería muy feliz Porque fuiste para mí Amigas, amigos Ha sido todo por hoy Y ganamos fuerte la cuerda final A la cuerda de uno Dos Tres Por el daño ¡Uy! 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 Sin decir siquiera, ni existe en la vida Pero me ha llegado, a mí este momento Y la verdad que tengo, me nace un amor Tiene su mirada, los rayos del sol Tiene su linda boca, un lindo canto Tiene su mirada, los rayos del sol Tiene su linda boca, un lindo canto Tiene lo que nadie deja vivir Tu traición es mi amor, solo me prensa Tiene su mirada, los rayos del sol 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 No me quisiste Fuiste mala, y no lo tienes No me quisiste Fuiste mala, y no lo niegues Ahora que has vuelto Tiene ese rostro amarillo Tus rayos del sol Tus rayos del sol Agobiados por el llanto Te quise tanto Te quise tanto En verdad, yo no lo quiero Pero tú fuiste Tan despiadada conmigo Cantamos Que te amarillaste Sentenciándote al castigo Quiere verte en brazos Que el mejor De mis amigos Hay una chica, pero hay No sé cuál sea su condición Pero canta conmigo No sé qué Contra la fiesta Te quise tanto Tremas 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 Tremas